Bueno, ahora van a hacer un brontosaurio que puse, como ven ya tengo 50 billetes, me gasté todo, me gasté 95 minutos en el mes, a ver, vamos a ver, vamos a ver, cuando el brontosaurio caminaba, el suelo retuvo cada paso que daba, ahí, ve ahí el nombre de utilidad, tío, hay, aquí tengo el brontosaurio, este, vamos a ver, 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 y es para y vamos a mucha creo que ese es de oro y efectivamente es de oro 132 euros ya tenemos nuestro primer dinosaurio de oro no es muy fuerte pero nunca pegué un gran más ferocidad vamos a probarlo en la y vamos a ver si ganamos tenemos 449 vamos a ver si ganamos con los brontos de audio y vamos a ver si ganamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!